Me encuentro con Matías Zbeck, si la dije bien Matías, bienvenido al programa y bueno, estamos aquí en este Open Fun, que se podría decir el primer shopping de Villa Carlos Paz. La verdad que sí, es el primer shopping en Villa Carlos Paz, con estas características, con este tamaño la verdad y con esta innovación en lo que es materia de comercio y oportunidad turística. La verdad que quien ingresa a Opera Fan va a encontrar automáticamente mucha variedad de comercio, desde lo que es una amplia variedad de cafetería, tenemos lo que es la marca Wallen, reconocida a nivel nacional, jugueterías Plutos, Sina, lo que es toda la parte de estética personal, parte de electrónica. Tenemos una muy buena innovación en la ciudad que es la parte de Preppy, que es un outlet premium que concentra las principales marcas de indumentaria nacionales e internacionales y bueno, mucha oferta la verdad en todo lo que sea juego. Para niños, entretenimiento y todo lo que se viene la verdad. Bien, pero antes de pasar a lo que se viene, no quiero dejar de mencionar la cervecería que es impresionante y la cantidad de variedad que hay. La cervecería es el atractivo principal de los fines de semana y de todas las noches de Opera Fan. Ustedes van a venir en cualquier horario de la noche y lo van a encontrar la verdad que súper lleno porque es una variedad tremenda de cervezas, de hamburguesas, de pizzas, que la verdad que están muy buenas, muy ricas y a precios bastante económicos. Todo es para pasar un momento tranquilos, en familia, con amigos, la verdad que es un ambiente apto para todo público en ese sentido, con muy buena música. ¿Qué es el momento que se inauguró eso? Inauguramos exactamente el 16 de diciembre, empezamos la temporada, la verdad que es una temporada muy buena, una temporada muy linda y esperamos seguir creciendo poco a poco. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? ¿Cómo para el turista que está viniendo? Vos sabés que en nuestro programa se ven 20 provincias y bueno, por aquí nos ven de muchos lados y dicen, yo quiero ir ahí. Exactamente, estamos en Avenida San Martín, esquina Moreno, en la esquina de lo que sería la policía, súper fácil de llegar, súper cómodo, con un estacionamiento. La verdad que la zona es muy buena para estacionar y aparte cuenta con estacionamiento para más de 300 autos, lo cual es una solución muy importante a esta ciudad, la cual el estacionamiento justamente es una problemática. Estamos prácticamente en pleno centro. En pleno centro, a una cuadra nomás de la terminal. Entonces, estamos enterando que en poco tiempo detrás nuestro se está abriendo el gimnasio más importante, podríamos decir, de la villa acá. Exactamente, va a ser uno de los gimnasios más importantes que va a concentrar una de las principales actividades que se desarrollan hoy en día, que es el CrossFit, que va a estar ubicado en lo que es la planta superior, junto con más de 40 locales que van a complementar este shopping. Y la verdad que Grupo Proaco está haciendo una inversión muy importante en Carlos Paz para justamente traer esta nueva alternativa, no solamente para los turistas durante el verano, sino para todos los que hacemos a Villa Carlos Paz y hacemos de este verano. Con pileta, con una terraza alucinante y también con un salón de eventos que vamos a poder contratar seguramente, porque hoy por hoy también ya podemos venir a festejar nuestros cumpleaños para por lo menos nuestros hijos, con un lugar hermoso también. Sí, la verdad que lo que es la oferta en materia de cumpleaños de CrossFit Juegos, que es una marca importante, entretenimiento para niños, es bastante innovadora en la ciudad, ofrece mucha más tranquilidad, juegos más innovadores, juegos de realidad virtual, que la verdad que son una innovación acá en Carlos Paz. A los chicos les encanta. Les encanta, sí, se vuelven locos. Y ya después lo que es terraza, todo lo que es el alquiler del Zoom, va a complementar mucho los servicios de esta gran estructura que es Ópera. Me contó un pajarito, que ya no sé si será verdad, pero que también con una proyección a corto plazo de algunas salas de cine. Es un proyecto, es un muy lindo proyecto que se está armando de a poco entre todos los que hacemos Ópera Fan, que esperemos que se concrete, esperemos justamente llegar a muy buen puerto. Y a mí me gustó de donde te saqué a vos, porque vos salías de un local en donde había para el bienestar y eso me encantó porque hoy todos necesitamos realmente estar, estamos en vacaciones, pero cuando vamos al shopping, aprovechamos que podemos dejar los chicos, es un momento que podemos dedicarnos a nosotros y veo ahí unos lugares para saquear. La verdad que sí, eso también es una innovación en Carlos Paz. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en otros países. Sí, Home Medics es una marca a nivel mundial justamente y hemos decidido invertir en Villa Carlos Paz con esta nueva propuesta que básicamente apuesta al bienestar, apuesta a la salud, apuesta al relax y las personas que por ahí andamos a mil todo el tiempo. ¿Y cómo es? ¿Vos venís, pagas la ficha o vos compras el aparato y te lo ayudas a tu casa? El objetivo es justamente que primero venga, lo pruebe, si es de su utilidad, si le gusta, que seguramente le va a gustar, le va a encantar, tenga la posibilidad de llevarlo a casa con las mejores alternativas de financiación, siempre hacemos muchas propuestas de descuentos en fin de semana puntuales, así que es muy linda la alternativa y accesible para todos. Como dice el eslogan de este shopping de Ópera Fan, los mejores estrenos del verano no solamente están en los teatros, sino que también están en Ópera Fan. Bueno, un gusto y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.